Hola, muy buena gente. Bueno, hoy quería dejar de lado un poco la historia y la política y hablar de viajes, que quiero que sea el otro punto fuerte de este canal. En concreto en este vídeo os hablaré de un día de viaje por China, un día en el que decidimos subir a la montaña Taishan. Para los que no lo sepáis, esta montaña es de las cinco montañas sagradas de China. Concretamente creo que es la más sagrada para los chinos. Los chinos tienen la creencia de que por ahí sale el sol para todo el país. Y bueno, son 1500 metros de altura, aproximadamente 7 kilómetros de subida. Es bastante dura porque tiene en su parte final 6600 escalones, que se dice rápido, porque tiene una inclinación bastante considerable. Y la verdad es que, ya digo, es un esfuerzo físico titánico que evidentemente no podrá hacer todo el mundo. Lo mejor en este caso creo que es subir de noche. Nosotros hicimos eso, escogimos subir de noche porque en China durante el día hace un sol implacable y hay muchísima humedad, lo que complica muchísimo los esfuerzos físicos. Y aparte yo creo que ver todavía lo que te resta por subir tiene que desmotivar muchísimo, ¿no? Porque no es nada alentadora esa imagen de mirar hacia arriba y solo ver escalones y no conseguir ver el fin. Por lo tanto, nosotros llegamos hacia la noche a Taiyang, que es la ciudad que está a los pies de la montaña. La verdad es que el viaje hasta Taiyang fue muy cansado, ¿no? Porque estuvimos 16 horas sentados en un tren que es demoledor. Los trenes son estilo de los que hay en España, ¿no? Que no van muy rápido y aparte paran muchísimo, tienen muchísimas paradas. Y anteriormente habíamos visitado los guerreros de Rakota en Xi'an y si bien no está demasiado lejos la ciudad de Xi'an de la ciudad de Taiyang, como ya digo, el tren lo complicó todo bastante y llegamos cerca de la noche con el tiempo justo para dejar nuestras cosas, instalarnos en el albergue y comer. Lo primero que hicimos al acabar de cenar fue coger agua, coger un poco de comida y unos bastones porque la verdad es que nos había recomendado el gerente del albergue llevar unos bastones porque creo que no se fiaba mucho de nuestras capacidades físicas para subir a la montaña y nos recomendó llevar unos bastones, ¿no? Para facilitar la subida. Tuvimos muy mala suerte al principio porque nada más pusimos los pies fuera de la albergue a las 11 de la noche empezó a caer una tormenta de estas legendarias, vamos, de estas que son monzónicas, que llueve por todos lados en cantidades grandísimas y el poncho que llevas apenas te cubre, ¿no? Finalmente decidimos ya sacarnos los ponchos porque hacían más mal que bien y la verdad es que para estar mojados mejor ir lo más ligero posible en este caso, ¿no? En casos de hacer un esfuerzo muy grande, ¿no? Y estar cansado así. Y bueno, empezamos, como ya digo, la subida a las 11. Creo que llegamos a la cima a las 5 de la mañana, ¿no? Fueron muchísimas horas de dura subida apenas con la luz de unas linternas y con la luz de la luna que, por cierto, en China la luna y las estrellas no se ven mucho debido a la contaminación, ¿no? En China hay una grandísima contaminación. Pero bueno, aparte de eso había unos puestos de abastecimiento por llamarlos de alguna forma, ¿no? Cada X distancia en la subida en los que siempre parábamos a beber un poco y a veces a comer algo, ¿no? Porque la verdad es que era demoledor, o sea, no os hacéis una idea de lo que era estar subiendo esa complicada región de escaleras, ¿no? Con la lluvia encima, solo con unas linternas, pero bueno. Ya digo, el esfuerzo fue titánico pero mereció la pena sin duda, ¿no? Era, sin lugar a dudas, uno de los puntos fuertes de nuestro viaje a China y queríamos hacerlo de la mejor manera posible, ¿no? Es posible subir a esta montaña cogiendo un teleférico, ¿no? Pero bueno, pierde un poco de gracia si si llegas allí ya en tren y después coges tu teleférico, pasas la noche en la cima de la montaña y ves al amanecer y después vuelves a bajar en el teleférico, ¿no? Es como si fuera turismo de este prefabricado extremo. La gracia es subir y bajar andando. Poca gente lo hace, la verdad. La mayoría de los que lo hacen, perdón, sin duda son chinos. Los occidentales se cuentan casi con los dedos de una mano, ¿no? No es un punto demasiado turístico a nivel de occidentales. La verdad es que tampoco es que quede muy a mano para visitarlo, todo se ha dicho. Y bueno, cuenta la leyenda que si cruzas la puerta acá en la cima, vives 100 años, la llaman la puerta de la inmortalidad. Es un sitio de gran importancia religiosa. La ascensión está plagada de templos tanto budistas como taoístas y la montaña en sí fue uno de los centros de la religiosidad imperial durante 2000 años, que denota muchísima importancia. Incluso el primer presidente de la China comunista, Mao Zedong, subió la montaña andando. Lo que ya os digo, dice mucho de la importancia que tiene esta montaña en la China, tanto precomunista como comunista. Llegamos arriba y apenas dormimos una hora, si se puede llamar a eso dormir, porque llevábamos solo unos sacos que eran básicamente una lona, no tenían ni colchón ni nada, no eran acolchados. Y dormimos eso una horilla y ya nos levantamos para ver el amanecer. La verdad es que es impresionante. Todas estas fotos que os estoy enseñando a lo largo del vídeo son de nuestra autoría. En ellas podéis ver tanto el amanecer como diversas partes de la ascensión. Y bueno, después de contemplar el amanecer creo que estuvimos un par de horas arriba, pero nos decidimos a iniciar rápido la bajada, porque aún para ser bajada nos iba a llevar su tiempo y de hecho nos lo llevó no sé cuántas horas la verdad, pero más o menos llegamos cerca del mediodía abajo y ya nos tuvimos que tumbar directamente porque estábamos totalmente destrozados primero de la subida y después de la bajada. Fue sin duda tremendo. Estuvimos con agujetas creo que tres o cuatro días después de eso. Y bueno, creo que no me queda nada más que contar. Espero que este vídeo os haya resultado entretenido, que os gusten las fotos y ya digo, si algún día tenéis la oportunidad de viajar a China, espero que os decidáis a visitar este lugar porque es sin duda de los lugares recomendados de China que yo recomendaría alejarse un poco de esas megalópolis, de esas ciudades gigantescas que tienen muchísima contaminación y meterse un poco de lleno en la zona rural de China. Bueno, nada más. Un saludo, nos vemos en el próximo vídeo y muchísimas gracias por verlo. Chao.